Mucho se habla, se discute del capitalismo criminal, pero ¿cuáles son sus características? ¿Su operación? ¿Sus reglas? Esta práctica se caracteriza porque las corporaciones criminales adquieren una importancia relevante en el funcionamiento del sistema. Para el capitalismo criminal es imprescindible incrementar los recursos a cualquier costo. México es hoy, como antes fue Colombia, uno de los países donde vemos las expresiones más terribles de esto. Sin embargo, el fenómeno también puede observarse en otras geografías, por ejemplo, en algunos países de África Occidental. En el caso de México en particular, observamos cómo las corporaciones criminales se han insertado en todas y cada una de las instituciones del Estado. Presidencias municipales, diputaciones, gobernaciones, jefaturas de policía y un largo etcétera, han sido exhibidas por su vinculación o pertenencia a grupos criminales. Esta rama del crimen organizado se alimenta de la corrupción estatal, que es la que enlaza lo legal y lo ilegal. Las corporaciones criminales ya no solo financian campañas o utilizan a sus aliados de clase en la política. Ellos mismos se vuelven parte de dichas instituciones y utilizan toda esa infraestructura para sus negocios. El primer rasgo, entonces, del Estado criminal es que borra las fronteras entre lo legal y lo ilegal, entre lo institucional y lo criminal. Peor aún, lo ilegal ocupa lo legal para seguir reproduciéndose. Un ejemplo concreto de lo anterior es lo acontecido durante 2013 en el municipio de Aquila, Michoacán. Había surgido una organización de autodefensa comunitaria. Dicha organización denunciaba una red de complicidad entre la minera Ternium, las autoridades locales y los caballeros templarios. Cuando la Policía Federal y el Ejército acudieron a la zona, detuvieron a 45 de los pobladores que se habían coordinado para defender su territorio. Por el contrario, de Ternium y de los caballeros templarios no se investigó nada. Tanto la minera como el cártel siguieron operando a sus anchas. Por supuesto, el fenómeno no se reduce al caso de Aquila. También en el estado de Guerrero y otras partes de Michoacán se han documentado complicidades de megaproyectos que implican despojo territorial, crimen organizado y gobiernos de los tres órdenes y niveles. Encontramos en este mismo caso una segunda característica del estado criminal, una política criminalizadora, mediante la cual busca anular el descontento social y las múltiples formas de resistencia que surgen en contraposición. De esta manera se criminaliza la protesta social y a ciertas ideologías y prácticas contestatarias, sobre todo aquellas que no se ajustan a los mecanismos e instituciones del estado. En el estado criminal, los crímenes de estado son una constante. Las violaciones a los derechos humanos son sistemáticas y recurrentes. Las desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales también son cotidianas. Activistas sociales, defensores de derechos humanos y periodistas comprometidos con la verdad se han vuelto sujetos vulnerables. Pero la violencia del estado criminal no va solo dirigida contra las organizaciones, pueblos y comunidades que resisten. En realidad se aplica contra una mayoría de la población. Mantener atemorizada a la sociedad se ha vuelto un instrumento estatal fundamental. El miedo y el terror son mecanismos por los que el estado criminal controla a la sociedad. Gracias Fabiola Martínez por esta información.